Cuidado que se ahoga, cuidado que se ahoga Ya toca el falso de la llave Eso Ya se me va a ser, tú eres el mismo niño Todo me felicita y tú estás presente Y me va a ser, tú eres el mismo niño Todas mi amor, toda mi felicidad Que me quedo muy cariado Todo mi papá y mi mamá Y fingiendo mi alegría Todas las cosas, amor Todas las cosas, amor Para Alex Guevara, el mamú Ya se me va a ser, tú eres el mismo niño Todo me felicita y tú estás presente Y me va a ser, tú eres el mismo niño Y fingiendo mi alegría Todas las cosas, amor Todas las cosas, amor Para Lengua y Chalipapa La gente de Barrios Altos Buena, Yoseli, feliz cumpleaños Creo que la siguen mojando todavía La siguen mojando Cuidado que se ahoga, cuidado que se ahoga Yoseli, feliz cumpleaños Y ya está con su flotador ya Ah, está con los flotadores Por razón, ¿verdad? Uy, no ¡Ay! Buena, Yoseli, feliz cumpleaños ¡Ay, la gente de invitarte! No puede ser que nos quedamos Y nos amamos eternamente Y con así, mi amor Y ahora estoy enamorado ¿Qué puede ser? ¡No! Somos seres que nos queremos Y nos amamos Y aquí en mi mente No va a olvidar El primer beso Bajo una noche Llena de estrés Nos conocimos de una cariño Somos felices Donde juramos Tocantar a la luz del amor Y aquí en mi mente Donde juramos Luz del amor Y aquí en mi mente Y aquí en mi mente ¡Ay, ay, ay! Para todos los enamorados Somos los seres ¡Ay! ¡Ay! ¡Gózalo, Santanita! ¡Ay! Sergio Martínez ¡Ay! ¡Ay, la gente de la viña! Somos seres que nos queremos Y nos amamos Y aquí en mi mente No va a olvidar El primer beso Bajo una noche Llena de estrés Nos conocimos de un sabiduría Somos felices Que te pura marrón 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 Y esto es para todos Santanita Grazoso Para las cámaras de Johnny Phil La parranda Casador Saludos para Ale de la Viña Y sus amores Mayumi Y el pequeño Antoine Bueno, la gente de la noche a parral El Chito Chipotano La familia Bosque Sergio Ramírez ¡Ay! Decirar Manténme en pilas Por tu culpa Guantamara esta mañana En la mente de mis pasos A los dos Aquellos cantines de toda vida No valen nada La misma mesa Los mismos camarones Quiero tomarla Para poder olvidarla ¡Candineros! ¿Qué pasa, sobrinos? Dos cervezas más, por favor ¡Camarón! Voy a tomar para olvidarla Si no vale que sigas sufriendo Pero en el medio que sigas llorando Por vida de la mano Me dice que es sencillo De nuestra vida Todas las cosas se separan No más No se cesa más Hoy tomo para olvidarla Saluda mío, por favor ¡Camarón! No se cesa más Hoy tomo para olvidarla Saluda mío, por favor Bueno, saludos para A Hans Johan Y para Yair del Rico de Tarte Hoy con los chaves de la Gumpi Internacional Aquí en Santa Anita Para los netos de Ceres Buenas, Chanito ¡Uy! Continuamos Aquí en Santa Anita Los netos de Ceres Buenas, Chanito Buenas, Putis, Katy, Sara Finalmente ya nos divorciamos Mira, seguiste en tu propiedad Te pedí en tu vida y en tu mente Ya no duele tu marcha de mujer Fuiste mía durante tanto tiempo Y en un poco yo no te comprendiste Ese amor que te ofrecía De sincero y no te convenció No, 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 no Pues no, no, no Y ahora que te vas Y no, no, no porque te vas Yo no, 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 Y de repente ya nos divorciamos No seguiste junto a ti y nada Te pedí el ser libre y una vez Que no eres tu marcha de mujer Viste mi edulante tanto a tiempo Dile en barco donde te aprendes Dese amor donde te ofrecía No es sincera, no te convenció Dile en barco donde te aprendes 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 Y para San Rico, Producción Y para San Rico, Producción con todo el sabor de la charla de la cumbia hoy brindamos con toda la calidad musical que identifica a todo el sabor para todos los amigos que hoy están disfrutando ya en la voz de Roger y Pablo Enrique grandes canciones, grandes éxitos